¿Cómo se hace las salchichas? Aquí podemos tener nuestras peculiaridades, pero en realidad en todas las democracias desde que existen son así, son con intercambios, son con bloqueos, son con venganzas. Ah, tú no me aprobaste esta ley, entonces yo no te apruebo esta otra. Por ejemplo, el tema de la marihuana, ¿crees tú que haya sido moneda de cambio en un momento dado? Sí, totalmente, porque como él lo dice y sí le creo a Emilio Gamboa, ya estaba consensado, pero efectivamente los otros partidos, los que están empujando la ley anticorrupción y que el PRI y el Verde sí creo que estén adelgazándola, y también le creo a Emilio Gamboa, no solamente ellos, sino ya lo hubieran aprobado. Seguramente dentro de las propias bancadas también hay luego divisiones, no nomás es entre partidos. Ya ves que hay un PAN, digamos, con tradición liberal, que lo tiene el partido, pero también hay un PAN muy... Más conservador. Muy ultra, sí. Así es, pero lo mismo puede ser en la cuestión de anticorrupción. Seguro que no solamente son PRIistas y Verde los que no quieren, por ejemplo, la parte del 3 de 3, ¿no? Sino que habrá otros senadores de otros partidos que digan, oiga, no, ahí están afectando nuestros derechos a la privacidad o una cuestión de constitucionalidad como se ha legado. Lo quieren dejar de manera potestativa, es decir, que el funcionario público, o sea, incluso un legislador, tome la decisión si da a conocer o no su patrimonio. Eso está claramente establecido y es optativo, pues, para quien quiera hacerlo. Lo que pretendían los grupos de la ley 3 de 3, incluso la sociedad civil, es que sí, que fuera obligatorio, perentorio, pues, y que se castigue con cárcel a los corruptos. Así es. Pero aquí ellos están apelando, lo decía Luis Carlos Ugal de la otra noche aquí, están apelando a lo que establece la Carta Magna. Sí, así es. Entonces hay inconformidades de unos y otros, y repito, Pepe, dentro de los propios partidos puede haber diferencias también. No solamente, a veces simplificamos mucho el análisis y decimos, es el Prigio Verde contra el PRD y el PAN, cierto, pero dentro de esos partidos también puede haber divisiones. Y también es cierto lo del intercambio de leyes, y decir, a ver, pues, no te apruebo esto, aunque yo esté de acuerdo en esta ley, pero para ti también es prioridad. Por ejemplo, la marihuana, o en su momento, Pepe, nada más para recordar, la ley electoral del 2014, que fue moneda de cambio del PAN, respecto de la reforma energética. Y eso que el PAN estaba de acuerdo con la reforma energética. Sin embargo, dijo, no te la apruebo, siendo la joya de la corona de las reformas estructurales de Peña Nieto, no te la apruebo si no me apruebas la ley electoral en estos términos. Entonces eso es muy frecuente. Y por otro lado, la otra variable que hay que insistir, que está ahí a veces boicoteando o bloqueando o obstruyendo el proceso legislativo, son las elecciones. Tiene razón también aquí Gamboa y otros que han dicho, es que se nos cruzan las elecciones y entonces los partidos, incluidos muchos legisladores, ponen su atención ahí. Además se crea un ambiente de confrontación, de guerra sucia, de debates, en la que se involucran también los legisladores y todo el partido. Lo cual te hace deducir, digo, no hay que ser un sabio ni un experto en esto. Que vendrá después de la elección. Exacto, que el periodo extraordinario de sesiones para aprobar estas tres normatividades importantísimas, será sí, pero después del 5 de junio. Sí, en realidad ya estamos muy cerca de la elección y se van a volcar los partidos y los legisladores a los procesos electorales. Y dicen, hasta que venga después de los litigios, que eso ya es llevarla todavía más para allá, porque efectivamente también a la hora de los litigios, pues están en el ambiente de tensión, de acusaciones, de búsqueda, por ejemplo, de que sean violentales o cuáles elecciones, etc. Entonces no es un ambiente propicio para legislar. Si queremos que haya más tiempo para legislar, tendríamos que, es algo en lo que yo he insistido, compactar más las elecciones. Por ejemplo, ahora son dos elecciones, ya Veracruz y Puebla será ya, a final de cuentas, la elección para gobernador en el 2018 junto con la presidencial. Tendríamos que compactar las elecciones para dejar más tiempo libre para el proceso legislativo, Pepe. Porque si tenemos elecciones cada año, como casi sucede, vamos a tener una intromisión que rompe el ambiente adecuado para las negociaciones y el diálogo que es el adecuado. Tú votas para que haya dos periodos electorales cada seis años, es decir, el periodo intermedio cuando se renueva la Cámara de Diputados Federal y el periodo, por supuesto, en donde se renueva también la República y todo. Entonces, dos grandes procesos cada seis años suficientes para no utilizar el tema electoral como un obstáculo. Es un distractivo. Como un distractivo para que entonces haya oxígeno legislativo suficiente y en periodos de tres años se pueda legislar, dos años y medio se pueda legislar sin obstáculos. Así es, Pepe. Y aún así, de todas maneras, aún si ese fuera el caso, por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que los partidos se vuelquen sobre los procesos internos para el 2018? No mucho, ¿eh? Es decir, después de esta elección de este año, no tiene mucho tiempo el Congreso para sacar las leyes que están pendientes. ¿Por qué? Porque inmediatamente en el 2017 ya se van a volcar a los procesos internos de los partidos para sacar candidato. Y entonces ahí también el ambiente favorable a la legislación, a la formación de leyes, se entorpece muchísimo, Pepe. ¡Gracias!